Te puedo contar el juego que más tiempo me consumió, al que más horas dediqué, y fue el GTA IV, del año 2008, sí, digo bien, 2008. Realmente le dediqué muchísimas horas, fueron creo que dos meses que estuve sin parar. Fue el que más me gustó por muchos motivos, por empezar, poder tener un avatar, un player, con el que uno pueda identificarse y jugar fuera de la realidad, me parece que está bueno, está bueno mantenerlo ahí, digo, es un juego que es para mayores de edad, esto lo sostengo, si sos menor de edad y estás mirando esto, no lo juegues. Y por otra parte, todo lo que tenía que ver con la ciudad, Liberty City, que está hecho imagen y semejanza de Nueva York, yo no conocía Nueva York, jugué el juego antes y después cuando pude viajar realmente me impactó, me impresionó muchísimo haber conocido la ciudad a través del juego, así que eso estuvo muy bueno. Ese fue el juego que más me marcó, si sacamos el Wonder Boy, por ejemplo, o el Pac-Man, que lo jugué de niña y los recomiendo también. No me quedó otra que jugarlo, digamos, para mantener ciertos vínculos, he jugado otros juegos de fútbol también, por ese mismo motivo, pero bueno, el 5 lo tengo ahí pendiente para cuando tenga tiempo lo vea jugar.